¿Qué? Escribiendo el Zumbra. Por lo visto, la ha sacado del juego. No, 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 yo no la he sacado. Ha salido ya solo. Perdón, merman. Todavía puedo entrar en los videojuegos y sacar cosas de ellos. ¿Qué cojones está pasando aquí? ¡Me cago en la preciosa bitch! ¿Quién es el responsable de esto? Tú... Tenías que ser tú. Senpai... ¿Cómo coño sigues viva? Te lo hacía una bomba encima y no sé si lo sabes, pero eso hace pupa, mucha pupa. Senpai... ¿Quieres dejar de llamarme eso? Pero lo que importa ahora es eso. ¿Qué cojones ha sido eso? Lo de la silla lo has hecho tú, ¿verdad? ¡No lo sabía! A veces acusar al primero que entra funciona. Pues mira, no sé cómo has hecho eso. La verdad es que ni me quiero saberlo. ¡No me importa! Solo sé que has dañado mi alma gamer mucho. Y si tu plan es secuestrarme como intentaste la otra vez... Voy a arrancarte la cabeza. ¿Te crees que el entrenamiento que llevo a diario es solamente para hacer los chistes? Dos horas de Dance Dance Revolution al día, perra. Con estos reflejos te va a ser difícil darle. Una hora y media de Street Fighter cada día. Analizando cada movimiento. Puedo... Puedo no hablar tanto mientras peleo. También es buena idea. ¡Oh no! ¡Otra vez no! ¿Y ahora qué? Senpai... ¿Por qué me torturas así? ¿Qué te he hecho yo? Aparte de tirarte una bomba y darte una paliza, claro. Pero eso lo descartamos. ¡Oh vale! Así que quieres que juegue a tu juego, ¿eh? ¡Que te lo juega en el culo! Senpai... 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 Ah, así que quieres que juegue al juego para conocer un poco mejor el entorno, ¿no? Y que cuando me secuestres ya conozca el lugar. Si no me miréis de esa forma. Sabía lo que decía desde el principio. Estudié dos años de Yander en el instituto. Bueno... Vamos a ponernos con esto. En fin... Antes de empezar, el juego nos pregunta si queremos que nuestro Senpai sea hombre o mujer. Supongo que para que esta tía no me haré otra hostia. Mejor elijo hombre. Y ahora toca personalizar a Senpai. Vamos a ver... Color de piel... Negro. ¿Eh? Vamos a coger un negro, pero... Negro, negro del África Central. 100% chocolate negro. Que se note que a Yander le gustan las... Bueno... Ya sabéis. Estilo de pelo. Pues mira que hay un huevo. Pero nosotros lo vamos a dejar calvo, ¿eh? Que sea un Terry Crews. Por cierto... ¿Alguien me puede explicar, por favor, qué puñetas le pasa a Senpai en la boca? Parece un emoticono. ¿Quieres saber de qué son estas cicatrices? Color de pelo. Uf... Esta es una difícil. Hay tantas opciones. Algo para que lleven los ojos. Vale... Espera... Voy a ver si hay algo parecido... Algo mejor... Nah... Con esto... ¿Sabéis qué? No vamos a hacer a Terry Crews. Vamos a hacer a Morfeo. Al puto Morfeo de Matrix. Habiéndolo hecho tan negro, me extraña que su cosita no sobresalga a esa... Esa nubecita de la entrepierna. Sí. Ya ha hecho el chiste. Ya podéis matarme. Vale. Ahora tengo que elegir un informe, ¿no? Pues si he dicho que eres Morfeo, ¡es que eres el puto Morfeo! Sí. Por lo tanto que me puedo recordar... Nunca he podido sentir emociones. ¿Esto tiene una historia? ¿Qué se supone que tengo que saber? ¿Que Yandere quiere darle a Senpai duro contra el muro? ¿En serio? ¿Esto tiene una historia? Ah... Quizás debería prestar atención. Puede decirme alguna debilidad de Yandere. Pero es tan aburrido. Esto es normal para mí. ¡Au! Vale, vale, ya estoy despierto. ¡Era broma! Bueno, y ahora somos Yandere en nuestra habitación. Podemos dar vueltas, hacernos dedos y eso... ¿Qué ha pasado? Ah, vale, presionando el gatillo puedes cambiar de día a noche. Algo muy útil, supongo. ¡Qué mal rollo! Es como si esa mirada perdida se fuera a llevar tu alma. ¡No, no, no! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Ya está! ¡Ya está suficiente! ¡Uff! En fin, vamos a salir ya del cuarto. Un poco más lento, por favor. A ver, ¿dónde podemos seguir? Escuela, ciudad, sótano... ¡No! ¡Ahí ni de coña! Malos recuerdos, malos recuerdos. Mejor demos una vuelta por la ciudad. ¡Oh! ¡Vamos a la escuela en bici! ¡Muy ecológico, sí señor! Oye, me encanta la posición de Yandere para montar en bici. ¡Miradla! Es la gibosa de Notre Dame. Por cierto, me pregunto si puedo... Sí, vale. Puedo pedalear hacia atrás. Yandere-chan es un personaje mágico o algo así. Vente las leyes de la física. ¡Mirad su coleta, por Dios! Y también puedo saltar. Oye, todo muy lógico. ¡Puedo! ¡Ay! ¿A dónde voy? Vale, parece que vivo en una ciudad flotante. No sabía que este juego compartía mundo con Bioshock. ¿Sabéis qué? Me aburro. Esto me recuerda a Paperboy. Voy a repartir periódicos por la ciudad. ¡Señor Johnson! ¡Señor Johnson! ¡Tengo su periódico! ¡Señor Johnson, especial deporte! ¡Señor Johnson! ¡Es que vengo con la embarga, señor Johnson! ¡No llame a la policía, por favor! Vale, creo que el señor Johnson está llamando a la policía. Mejor, mejor nos vamos de aquí. ¡Dale, op! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Me he quedado atascado en mitad de la valla. Las ruedas se están moviendo solas. Hoy es uno de esos días. En serio, que llevo aquí media hora atascado y no hay forma de salir. Voy a abrir el menú de ayuda. ¡Si te quedas atascado, pulsa Enter en el teclado! Vale, Enter. Enter. ¡Enter, enter, enter, enter! ¡Esto no hace nada! ¡Sólo te hace levitar un poco! ¡Ay! Esto me va a llevar un rato. Realmente me ha llevado siete minutos salir de ahí. Yo creo que si llego y me preguntan el motivo por el que llego tarde es que les voy a decir no queréis saber por qué llego tarde, ¿vale? No queréis saberlo. Y aunque os lo contara, no os lo vais a creer. Así que, nada. Sigamos con la clase. ¡Oh! Primer día de escuela. ¡Qué emoción! Y por ahí vienes en... ¡Tú no eres senpai! ¿Qué cojones eres tú? Solamente tienes las gafas, ¿eh? ¿Dónde está tu color negro? Tu gabarnida de Matrix, ¿eh? Encima, mírate el pelo. Ni siquiera eres calvo. Te has pintado el pelo con rotulador fosforito. Eso... ¡Eso es patético! ¡Vergüenza sobre ti! ¡Vergüenza sobre tu vaca! ¡Joder! Bueno, da igual. Yo he venido aquí a matar, ¿no? Pues vamos a coger el armamento que hay en la entrada de todo colegio, ¿vale? A ti te voy a perdonar, ¿eh? Tú no me has hecho nada. Tú, sin embargo, es que... ¿Qué pelo es ese? ¡Vence las leyes de la física! Solo yo venzo las leyes de la física con mi bici. ¡Eh, perra! Esta ciudad no es lo bastante grande para las dos. Y tú... Tú también. Tú no me simpatizas. ¡Chuzma, chuz! ¿Pero tú qué haces? ¿Desconsiderado? Primero invítame a cenar o algo. Joder. Vale. Se ve que hay que tener cuidado. Hay que ir... Con calma. Lo tendré en cuenta. ¡Y una mierda con calma! ¿Eh? ¿Te parezco calmada? ¿Te parezco calmada? ¡Te bateo con mi katana! ¡Este es el desestrés que necesitaba! ¡Tú! ¡Tú no te quedes mirando, eh! ¿Nunca has visto uno asesinando? ¡Toma! Lo ves por las noticias todos los días. ¡Eh! ¡Tú también! ¡Hoy va a ser tu primer día en el FB de Tauromaquia, perra! ¡Eh! Creo que me dejé llevar. ¡Lo siento! ¡El estrés acumulado y eso! ¡Ay! En fin. ¡Anda, mira! ¡Una protesta contra las corridas de toros! A volver a matar sin que me pase una desgracia. ¡Uff! ¿Sabéis? No entiendo cómo este juego tiene tanta aceptación por la red. O sea, está entretenido. Puede desmantar y esas cosas. Pero... Dentro de lo que cabe es un coñazo. ¡Uff! ¡Wow! ¿Qué demonios es esto? ¿Punch Mode? ¡No! ¡No puede ser! ¿Puedo? ¡Oh! ¡Sí! ¡Por Dios! ¡Qué jodida maravilla! ¡Supongo que puedo hacer lo que todos estamos pensando! ¡Sí! ¡Puedo! ¡Puedo hacerlo! ¡Esto es una maravilla! ¡Eh, amiga! ¿Qué pasa? ¿Qué dices? ¿Que llegas tarde a la clase de química? ¡Tranquila! ¡Que conozco! ¡Oh, Dios mío! La he dejado colgada en la puerta. ¿Alguien me descuelga la pelota? La directora le está dando un chungo. Se está preguntando demasiadas cosas ahora. ¿Por qué hay alumnos volando? ¿Por qué estás en cosplay? ¿Por qué estás calva? Siempre os digo que no cojáis la meta azul del laboratorio del señor White, pero es que no me hacéis ni caso. Por cierto, directora, ¿recuerda esa excursión que nos dijo que íbamos a hacer Albacete? Pues se me ocurre un medio de transporte más rápido y barato que el bus. Mira, a ver si le convence. ¡Toma! ¡Le ha gustado! Ya sé que se ha quedado sin palabras, pero por favor, al menos dígame algo. No es momento para descansar. Venga, que tiene que ir a dar clase. Funcionaria tenía que ser. ¿Estas jóvenes de hoy en día con la moda del reggaetón? A ver, señorita, que no es ni el momento ni el lugar para hacer twerking. Venga conmigo. Tampoco es ni el momento ni el lugar para estar poseída por Satán. ¿Eh? Para eso tiene un club satánico al lado del club de teatro. Pero hay un modo titán. También tienes un jodido modo titán en el juego. La directora se jubila. O bien se jubila o se va al manicomio de Arkham. Porque es que la pobre ya no entiende nada. Está petrificada por el miedo. Senpai también está petrificado por el miedo. Dice igual si no los miro se van. ¡Oh, no! ¡Ha tomado el control de los titares! ¡Mierda! ¡Que viene a por mí! ¡Corre, corre, corre! Mira ya Senpai. Relajadito. Planeando la invasión de Estados Unidos. Yo creo que en realidad es un norcoreano, no es japonés. Y ahora con este ejército va a ir a atacar a Estados Unidos. Yo me voy de aquí cagando leches. No quiero saber nada de esto. ¡Abandone del barco! ¿Sabéis? Este juego me recuerda a Grand Theft Auto. ¿Por qué? Porque aunque el objetivo principal del juego sea salir con Senpai y hacer el sueño de Yanderechan realidad, a nadie le importa un carajo el objetivo principal del juego. Lo que quieres es usar todos los mods y la mierda que te ofrece el juego para pasarte lo genial. A uno no le importa un pimiento Yanderechan y su objetivo. Lo que hace genial este juego es toda la mierda que puedes hacer. ¡Es fantástico! ¡No! 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 Me voy de aquí cagando leches. Vale, vale, vale. Debo pensar en algo y yo rápido. Ni Bowser cuando elimino los resultados de sus análisis estaba tan enterado. ¿Cómo elimino a esa perra? Me esquiva todo. Esquiva las padas, esquiva las bombas. Esto es culpa de este cinturón. Vale que te permite entrar dentro del mundo de los videojuegos, pero si nunca lo había encontrado. ¡Espera! ¡Espera! ¡Eliminarla! ¡Con el cinturón! ¡Sí! ¡Ya lo tengo! ¿Y qué coño haces de aquí ahora? ¿Qué coño haces? ¡Eso nada! No pienso reciclar escenas del primer episodio tan descaradamente. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Cómo coño has entrado? Tío, siempre te dejas la puerta abierta. ¡Coño! Eso explica muchas cosas. Sí, bueno, que yo solo me iba con la guitarra, ¿eh? Te voy a mi casa. ¡No, no, no! Espera, espera. Tienes que ayudarme. Después de no dar algo de otra que hacer, ¿eh? Creo que paso. Pues te va a hacer gracia porque resulta que ha vuelto directamente... ¡No, no, no! Escúchame, escúchame. La tengo muy alterada, ¿vale? Necesito tranquilizarla de un modo para llevarlo a una trampa. ¿Y por qué no le tocas una canción? ¿Una canción? Sí, a las tías les encanta. ¿Por qué tienes que empezar a tocar la guitarra? Entrequillos funciona. Hostia, una canción. No la había pensado. Bueno, que me voy, ¿eh? No, 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 no. Ven, tú te vas de aquí con una guitarra de verdad. Pero, ¿mi guitarra es de verdad? No. Tú te vas de aquí con una de verdad de hecho. ¡Yo quiero mi guitarra! No vuelvas hasta que te pases en modo carrera de experto. Pero... Yo no quiero esto. No hay quien toque este instrumento para dos. No hay quien toque este instrumento para dos. Esto ya es otra cosa. Sí. Pero, ¿qué coño puedo cantar yo? Senpai. Nena, tú eres hermosa y guapa. ¿Y juntos podríamos hacer en cosas? Escúchame, mi amor. Te lo pido, por favor, cálmate. Llámame, me, me. Porque juntos tú y yo podríamos ser la pareja ideal. Ideal, 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 ideal. Va, Gererel. Esto es ridículo. Ya no sé ni qué coño cantar. Coño, vaya cambio de audio. Ya va siendo hora de eliminar esta mierda. Por lo menos ya se ha acabado. Desde luego el cinturón tiene un gran poder. Y un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Voy a tener que ir con más cuidado. Pero todavía me pregunto, ¿cómo Yandere Chan tenía esos poderes? Hmm, interesante. Olívio se hizo un buen trabajo hackeando las cámaras de Giro cuando le grabó. Pero no comparto su opinión de que sea una amenaza. Tal vez para mi dieta como él sí, pero para mí... Un héroe de pacotilla como Giro no puede detener mi plan. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina